Buenas noches amigos de YouTube, amigos de Facebook. Ahora tenemos algo importante que analizar a la luz de la astrología védica, la astrología de la India. Y el tema que está preocupando a muchas personas es acerca del próximo gobierno en Estados Unidos que sería de Donald Trump. Tenemos ahí la fecha y la hora en que Donald Trump sería juramentado y asumiría el rol de presidente de Estados Unidos. Eso es el 20 de enero del 2017 al mediodía en Washington, en el Capitolio. Y tenemos esta carta astrológica para ese momento. Sin embargo, para hacer el análisis con mayor claridad y hacerlo más interesante y para comprender mejor lo que se viene, también tenemos que analizar la carta natal de Donald Trump en relación a los periodos que él tiene dentro de su propia carta natal. ¿Cuál es la tendencia en su propia carta natal? Porque las dos cosas se combinan, ¿no? Se combina la persona con su propio destino que aparece en su carta natal y Estados Unidos con su propio destino según el momento en el que se toma el poder en el cual se juramenta como nuevo presidente. Yo creo que esos dos puntos son importantes porque van a determinar la interacción que puede ser positiva o puede ser negativa para el futuro de Estados Unidos. Eso lo vamos a comentar, esos dos temas vamos a analizar, pero sin duda nos vamos a concentrar más en lo que viene a ser la carta astrológica del nuevo gobierno, del próximo gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, antes de pasar a ese punto, he creído necesario e importante revisar un poco en el pasado y lo vamos a hacer ahora, quiero que revisemos un poco en el pasado algunos gobiernos anteriores. Entonces yo tengo acá mi lista de cuatro gobiernos anteriores. ¿Por qué quiero hacer esto? Porque hay que tener una comparativa, hay que tener una comparativa respecto a qué es un mal gobierno, qué es un buen gobierno. ¿Cómo podemos saber si este gobierno que viene va a ser peor que el anterior o va a ser mejor que el anterior? Para eso tenemos que ver un poco cómo han sido las cartas, una vista rápida, una vista general, de cómo han sido las cartas astrológicas de los gobiernos anteriores. Al ver esas cartas de los gobiernos anteriores vamos a tener más claridad acerca de lo que representa la nueva carta astrológica del próximo gobierno de Estados Unidos. Entonces, démosle una mirada, una mirada rápida, sencilla nada más, a la carta, por ejemplo, del primer gobierno de Bush, Bush hijo, George Bush, su primer gobierno, la juramentación la hizo el 20 de enero del 2001, y tenemos esta carta, ¿no? Entonces, yo quiero que vean algo, por ejemplo, cuando vemos las cartas de un gobierno, cuando vemos la carta del inicio de un gobierno que va a durar cuatro años, estamos viendo la carta de lo que va a existir por cuatro años. Después de terminar esos cuatro años ya esa carta no tiene valor, se acabó el gobierno. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que analizar? Yo creo que, primero que todo, el ascendente del gobierno de Estados Unidos siempre va a ser ascendente Aries, ¿no? ¿Por qué? Porque a esa hora, en ese día, siempre va a ser el 20 de enero del siguiente año a las elecciones, el 20 de enero, y siempre va a ser al mediodía, eso ya es por ley. Por lo tanto, el ascendente siempre va a ser ascendente Aries. Entonces, los gobiernos de Estados Unidos, desde que se instaló, se terminó esa forma, esa fecha de inauguración del gobierno de cada presidente, arranca con ascendente Aries, ¿no? Ascendente Aries. Eso indica que siempre va a ser un gobierno muy, en principio, muy motivado, muy dinámico, con mucha energía, con mucha tendencia a, digamos, a la acción, ¿no? Y en términos, pues, de un país que se enfoca mucho en temas de guerra fuera de su propio continente o de su propio país, en temas de invasiones y en temas de conflictos armados, su intervención queda más marcada al tener siempre el gobierno, cada gobierno siempre va a tener como ascendente Aries, ¿no? Por lo tanto, el regente, el regente de cada gobierno siempre va a ser Marte, ¿no? Porque Marte es regente del ascendente. O sea, el planeta más importante que va a representar el impulso, la fuerza de ese presidente va a ser Marte, ¿no? Como regente de la 1. Entonces, siempre que queremos ver cómo está el presidente, cómo está enfocado el presidente, vamos a ver cómo está Marte. Eso nos va a dar una idea de cómo está el presidente de Estados Unidos para esos cuatro años. Luego, si queremos ver la economía durante esos cuatro años, si va a mejorar o va a empeorar, tenemos que fijarnos en la Casa 2 y en el regente de la Casa 2. Si queremos ver cómo van a estar las alianzas con otros países, la alianza de Estados Unidos con Europa, en general con otros países que son importantes para Estados Unidos, Israel y todo, tenemos que ver al regente de la 7, ¿no? Que siempre va a ser Venus, ¿no? Venus va a ser regente de la 7, Venus va a ser regente de la Casa 2 también, de la Casa del Dinero y la Casa de los Socios o los Aliados siempre va a ser regida por Venus, ¿ya? Y luego tenemos que ver siempre la posición de la Luna, la posición de la Luna nos va a indicar si la gente, si la población, los ciudadanos americanos, las personas que viven en Estados Unidos, van a pasarla bien en esos cuatro años o van a pasarla muy mal, ¿cuál va a ser la tendencia para la población en general? Ya, eso es viendo la Luna. Si queremos ver temas de propiedades, perdón, mejor dicho, si queremos ver la administración, el nivel en que la administración se mueve, tenemos que ver la Casa 10, que en este caso va a ser Capricornio, ¿no? Y por lo tanto va a ser regida por Saturno, ¿ya? La Casa 10 para ver todo el ámbito administrativo y la Casa 4 si queremos ver todo el ámbito de las propiedades, ¿no? Por ejemplo, miremos la carta de George Bush, ¿ya? El primer mandato de George Bush, el primer gobierno de George Bush. Podemos ver que la Luna claramente está en Scorpio, en la Casa 8, está en mal estado esa Luna. Ya desde que la Luna está en la Casa 8, recibe impacto de Saturno, este aspecto de Saturno es favorable, el aspecto de Júpiter también es favorable, y la Luna está debilitada en Scorpio y afligida por la Casa. Sin embargo, estos planetas están intentando ayudar a esta Luna debilitada. Aquí claramente ya empezamos a ver que la cosa no está muy bien, ¿no? En el primer gobierno de Bush ya vemos que hay cierta situación negativa para la población. El que la Luna esté en la Casa 8, la Casa de la Muerte, indica que puede haber mucho daño a la población, es un gobierno que va a terminar dañando a la población de alguna manera, o generando un contexto difícil para la población, ¿no? Porque la Luna en la Casa 8 es mucho miedo, mucho temor, mucha ansiedad, de alguna manera jala también pobreza, ¿no? Entonces, recuerden que en el 2001, pues, fue el atentado de las Torres, ¿no? El 11 de septiembre, famoso 11 de septiembre, ¿ya? Y fue, digamos, uno de los atentados en que más gente murió en Estados Unidos, ¿no? Y eso también se expresa aquí con la Luna en la Casa 8. Entonces, cada vez que veamos un gobierno con una Luna en la Casa 8 debilitada, eso es una mala señal con respecto a muerte de población civil por A o B razones, sobre todo hablando de cosas de Scorpio, que pueden ser tranquilamente temas de terrorismo, ¿no? O de terrorismo, o de terrorismo entre comillas, como quieran verlo, ¿ya? Entonces, esta Luna ya estaba indicando problemas para la población. Esta Luna también es regente de la Casa 4. Hay que entender que con Bush, con George Bush, se inicia, digamos, todo lo que va a ser después el problema de las hipotecas, ¿no? El problema que llevó a la crisis financiera de Estados Unidos. En este primer mandato ya vemos un atisbo de ese problema con la Luna regente de la 4 en la Casa 8, ¿ya? Entonces, esa Luna es importante para entender el detalle. Saturno-Júpiter en la Casa 2 del dinero está, de alguna manera, todavía protegiendo el tema de dinero. Venus también está en buena posición, por lo tanto, protege todavía el tema de dinero y protege y afianza, digamos, favorablemente el tema de las alianzas con otros países, ¿no? Marte se encuentra en la Casa 7, por lo tanto, Bush está muy empilado, muy motivado, está yendo a hacer muchas cosas, entre ellas invadir Irak, ¿no? O sea, regente de la 1 en la 7 es que se va, se va al ataque, toma decisiones de enfrentarse, de enfrentamiento, ¿no? Entonces, ahí está regente de la 1 en la 7, ese Marte está fuerte, no está en su mejor signo, pero está fuerte porque está en un signo de aire, ¿no? Marte es un planeta de fuego. Así que toma mucha iniciativa en temas de guerra, ¿no? Gobierno de Bush, primer gobierno de Bush, ¿ok? Vamos a dejarlo ahí, pasemos rápidamente al segundo gobierno de Bush para seguir avanzando y vamos a llegar al final, al próximo gobierno. Ok, segundo gobierno de Bush. Aquí lo que tengo es Raju en la Casa 1, cerca del ascendente, en un signo de Aries. Eso no es bueno porque ahí ya empieza a ponerse rara la cosa. El mismo Bush ya no está tan enfocado, tan afinado. Y ya hay unas influencias negativas. Ya la cosa se pone un poco más demoníaca con Raju cerca del ascendente. Hay malas influencias ahí directamente y eso no es favorable. Marte, que es regente de la Casa 1, que es importantísimo porque representa al presidente. Marte está en la Casa 8, en Scorpio. Está en su propia casa, pero la Casa 8 es una casa un tanto peligrosa. Y si Marte está en la Casa 8, es un Marte muy agresivo, muy peligroso, que puede ser muy destructivo si no sabe canalizar esa energía. Y bueno, Marte en la 8 no es bueno. Y peor aún si este Marte está aspectando a la Luna. Podemos ver que Marte aspecta a la Luna. La Luna está exaltada, aguanta el golpe, recibe el impacto, soporta, pero igual hay daño. Entonces, recuerden que en este gobierno de Bush, en el segundo gobierno de Bush, es que se produce la crisis financiera en Estados Unidos. Y la gente es golpeada, obviamente. La gente es golpeada porque hay mucha gente que se queda sin trabajo, mucha gente que pasa mucho sufrimiento debido a la crisis. Eso fue muy terrible, muy pesado. Entonces, ahí tenemos al regente de la 1 y la 8, destructivo. El presidente tomando decisiones pésimas que van a dañar a la población. Pero la población va a aguantar. Y también podemos ver Venus, regente de la 2 y la 7, sigue bien con Mercurio en Sagitario. La Luna exaltada, eso quiere decir que a pesar de la crisis, igual se iba a estabilizar la situación. No iba a ser una crisis ya crítica y definitiva. Sino iba a ser una crisis temporal y luego iba a poder recuperarse. Porque el dinero, de todas maneras, está ahí en buena posición. Entonces, por ahí tenemos este segundo gobierno. Claramente se ve mucho más tenso por el Marte en la casa 8. Siempre la casa 8 es un punto débil en la carta astrológica de los gobiernos de Estados Unidos. Y hay que ver qué es lo que se coloca en esa casa 8. Administrativamente no se ve tan mal. Regente de la 10 es Saturno y está en la casa 3. Así que no tenemos mucho problema por ahí. Más que todo es la crisis económica y el impacto sobre la población. Ok. Ahora, pasemos entonces, salimos de Bush y nos vamos con Obama. Nos vamos a ver un poco los gobiernos de Obama. Vamos a hacerlo rápidamente nada más. Pasamos al primer gobierno de Obama. Vamos a ver aquí entonces cómo está el ascendente. Sigue siendo Aries, como les decía. Marte, que representa al presidente, está en la casa 9. Está en Sagitario y está en una buena posición. Ese gobierno comienza con un enfoque muy positivo de parte de Obama. Con una buena actitud, digamos. Y el tema de dinero, Venus y las alianzas estratégicas, están bien dispuestos en la casa 11. No hay mayor problema. Saturno está afectando a Venus. Eso es un poco incómodo, un poco lento, como que le quita velocidad al desarrollo económico. Pero es porque también Obama toma un país que ha estado en crisis. Un país que está saliendo de una crisis económica. Así que este Saturno marca un avance lento de recuperación. Pero igual es positivo, ¿no? Y en la casa 10 tenemos mucha actividad en la casa 10. En temas de administrar el país y en temas de decidir cosas acerca del país. Hay mucha actividad aquí. Júpiter, Sol, Mercurio, Raju. Muchas cosas que está queriendo hacer Obama en su primer gobierno. La influencia de Raju aquí también es positiva. También es negativa, dependiendo de los temas. Pero digamos que hay muchas ganas de hacer cosas, ¿no? De hacer mejoras. Sin embargo, lamentablemente, la luna nuevamente, así como lo vimos en el primer gobierno de Bush, la luna también está en Escorpio, en este primer gobierno de Obama. La luna está en la casa 8. Está en mal estado. Por lo tanto, eso de todas maneras está indicando que la crisis todavía... O sea, hay mucha población que está siendo afectada. Hay muchas cosas que no están bien a nivel del interior del país. La población todavía está sufriendo, digamos. Y no va muy bien, ¿no? Ya, entonces, ahí tiene su punto vulnerable, pero en comparación, digamos, de las cartas de Bush, digamos que esto es un tanto mejor, ¿no? Ya, veamos el siguiente gobierno de Obama, que fue, en este caso, el siguiente gobierno. Vamos a verlo aquí. Obama, segundo mandato. Bueno, 20 de enero del 2013 fue cuando juramenta, y tenemos esto de aquí. Bien, aquí otra vez tenemos a Ketu, cerca del ascendente. Tenemos a Raju al frente y Saturno al frente, ¿ya? Y la luna está con Ketu, ¿no? Es un tanto complicado este segundo gobierno de Obama. Ya no se ve tan lúcido, tan claro como el primero. Pero aquí ya hay mala influencia otra vez. Hay cosas que ya están contaminadas. Ya él no está con una visión tan limpia de lo que quería hacer en el primer gobierno. Ketu está afectando el ascendente, está afectando la luna. Hay confusión, hay cierta incapacidad acá de pensar con claridad. Cierta también impulsividad a la hora de decidir cosas. Y la población también está así, digamos, un tanto con cierta duda acerca de lo que vaya a acontecer, ¿no? Lo bueno es que, de todas maneras, en este gobierno Saturno está fuerte aquí. Saturno, en tema de la administración del país, está bien estable. Entonces, hay cierto orden, hay cierta disciplina con respecto a cómo se va, digamos, cómo va el gobierno avanzando en sus proyectos. Hay cierta organización, hay una buena organización en ese sentido y se trata de avanzar ordenadamente. ¿Ya? El tema de dinero, Júpiter en la casa 2, esto es favorable. Venus en la casa 9, eso también es favorable para temas de dinero. Por ahí no veríamos tanto problema. Marte, Mercurio, Sol en la casa 10, otra vez, este asunto de tener la casa 10 con muchos planetas, indica mucho el tema de Obama de querer siempre hacer muchas cosas, ¿no? De estar, digamos, no se duerme, digamos, ¿no? Y Marte, que es Obama, está precisamente en la casa 10 con Mercurio y Sol. O sea, de todas maneras, tenemos una carta en la que el presidente está metido en el tema de administrar el país, de liderar el país, a que hay mucho liderazgo, mucho liderazgo aquí de parte de él, pero también mucha mala influencia del contexto, ¿no? O sea, acá hay mala influencia. Ketu, Raju, están influyendo a Saturno. O sea, él, si fuera por él, solamente él creo que podría haber tomado decisiones más favorables, pero hay mucha influencia negativa. O sea, cuando el eje Raju Ketu se mete en el ascendente, ya esa cosa se pone complicada, ¿no? Que es lo que también hemos visto en el segundo gobierno de Bush, que ya es mucho más trágico, ¿no? Pero este está un poco, un tanto mejor. Ok, ahora sí. Ya hemos visto los cuatro gobiernos, ya entendemos un poco cómo se analizan las cartas de los gobiernos. Y ahora sí podemos pasar primero a ver la carta de Donald Trump y a ver en qué época, en qué periodo de su carta natal va a estar. Ok. Bien. Donald Trump actualmente se encuentra en el periodo de Raju Marte. Vamos a hacerle zoom aquí y vamos a notar que Raju Marte comenzó en octubre del 2000... Vamos a ponerle un color. Comenzó en octubre del 2005 y ya está por terminar, en realidad, este periodo de Donald Trump que comenzó el 29 de octubre del 2015, termina en noviembre, el 16 de noviembre del 2016. O sea que el periodo de Raju grande de Donald Trump termina dentro de cuatro días. Dentro de cuatro días se acabó el periodo de Raju de Donald Trump y comienza el periodo de Júpiter. Es curioso esto porque es gracias al periodo de Raju y al subperiodo de Marte que Donald Trump ha podido ganar las elecciones de Estados Unidos por un margen muy, digamos, muy peleada la elección. Pero gracias a este Marte y al Raju es que pudo lograr esa victoria. Si hubiera sido Raju Luna no la hacía, no ganaba la presidencia. Sin embargo, este Raju Marte que lo ha llevado a la victoria y que ha estado sincronizado de alguna manera justo con las elecciones porque las elecciones, o sea, no necesariamente a veces un periodo tan bueno coincide justo con el proceso de las elecciones, pero a él le pasó eso. Eso ya es parte de su karma, de su destino, que justo las elecciones se den justo con este Raju Marte que le da mucha fuerza y contundencia. Entonces, ese periodo de Raju que comenzó a los 52 años en el 98 se termina en cuatro días, señores. En cuatro días se acaba el periodo de Raju de Donald Trump y comienza el periodo de Júpiter. ¿Y qué trae ese periodo de Júpiter? ¿Qué es lo que trae? Raju Marte ha caracterizado mucho a Donald Trump por todo lo que hemos visto con respecto a su forma de pensar, a las cosas que decía. Todo eso ha quedado muy evidenciado, ha evidenciado mucho ese Marte Raju, esa hostilidad, esa energía a veces muy hostil, esa forma de expresarse o de decir cosas, o todo ese tipo de arranques que ha tenido son evidencia clara de ese Raju Marte. Sin embargo, se acaba Raju Marte y comienza Júpiter. ¿Y dónde tiene Júpiter Donald Trump? Júpiter lo tiene aquí. Vamos a cambiar de color para que se note, porque si no, no vamos a ver los apuntes. Donald Trump tiene a Júpiter aquí en la casa 2. Júpiter es regente de la casa 5 y Júpiter es regente de la casa 8. Entonces, Donald Trump entra a un periodo de Júpiter que se enfoca principalmente en el tema de dinero. O sea, es un periodo tranquilo, no es un periodo tan movido, tan alocado como ha sido el periodo de Raju. Yo creo que el nuevo periodo de Donald Trump, el periodo de Júpiter, es como un periodo que baja, te baja toda la revolución. O sea, todo lo que hemos visto y que ha dado miedo, digamos, para muchos les ha generado miedo lo que podía hacer con el país por las actitudes un tanto más radicales, yo creo que todo eso se va a bajar. Cuando entre al periodo de Júpiter, el 16 de noviembre del 2016, todo ese tema radical se baja y comienza más bien a ver las cosas con más calma, con más, digamos, mesura. Júpiter es un planeta que al estar en Virgo piensa mejor, con más calma, con más detenimiento. Virgo es un signo muy tranquilo, muy pragmático, muy inteligente también. Entonces ese Júpiter se enfoca en hacer dinero, se enfoca en los temas económicos y lo hace de una manera más suave. Nada de hacer cosas raras o hacer cosas muy agresivas económicamente. Ya ese Júpiter está enfocado de manera más tranquila. Si vemos en la Navamsa también, vamos a darle una mirada a la Navamsa, el Júpiter es regente de la 7, regente de la 10 y está en Leo en la casa 3. Por lo tanto, tampoco ahí tenemos alguna referencia negativa para ese Júpiter. Júpiter nuevamente, digamos, se ve positivo en temas de administrar, en temas de aliados, Júpiter tiene un rol positivo. Así que por ahí no habría problema. Entonces, si nos fijamos cuánto dura ese Júpiter, Júpiter que inicia, vamos a ver que Júpiter, Júpiter dura cerca de 3 años, un poco menos de 3 años. Júpiter, Júpiter comienza el 16 de noviembre y va a terminar el 4 de enero del 2019. O sea que va a durar menos de 3 años, ¿no? Menos de 3 años. 2017, noviembre del 2017, noviembre del 2018, va a durar cerca de de dos años y unos pocos meses, ¿no? Porque hasta noviembre del 2017 es un año, hasta noviembre del 2018 es dos años y ya pues para enero son dos meses más aproximadamente, dos años y dos meses. Entonces, este periodo de Júpiter, Júpiter va a agarrar prácticamente más de la mitad de este gobierno de Donald Trump y yo no lo veo problemático hablando del periodo de la carta natal de Donald Trump. O sea, no se ve problemático. Luego le sigue Júpiter, Saturno. Ya con ese Júpiter, Saturno es que termina su mandato y Saturno en la carta de Donald Trump es un Saturno que está en la Casa 12 con Venus en un signo de cáncer. Es un Saturno que tampoco tiene mayor problema. No es un Saturno que vaya a causar alguna situación negativa respecto a tomar decisiones. No es un Saturno regente de la 7, regente de la 3 y la 10 en la Casa 12. Se enfoca mucho ese periodo de Júpiter-Saturno en todo lo que son las relaciones exteriores, en toda la parte que tiene que ver con los otros países, con los aliados. Hay mucha actividad en ese sentido. Se enfoca más en ese tema. Eso es con respecto a la carta de Donald Trump. No vemos que vaya a querer cometer algunos errores garrafales. No vemos que los periodos los subperiodos que vengan sean periodos negativos y alocados como para poder como para malograr el estatus cubo digamos de su país. No se ve eso. Por ahí podemos descartar. Pero eso es algo de su carta natal. Veamos ahora qué es lo que dice el gobierno el próximo gobierno de Estados Unidos según su fecha de toma de su juramentación y el inicio de ese gobierno. Que más allá de quién sea el que ganó esa fecha ya estaba dada. O sea, más allá de que ganara Clinton o ganara Donald Trump esa fecha ya estaba destinada a ser el momento en el que se juramenta. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice esa fecha. Tenemos ascendente Aries como siempre. El regente del ascendente se va a las 12 Marte en la casa 12 en 0 grados 16 minutos. Es un Marte que recién está entrando a la casa 12 y es un Marte que no está del todo fuerte en la casa 12. Eso no dice bien de la velocidad del dinamismo con el que Donald Trump pueda meterse en el tema de ser presidente. cuando yo veo eso Marte en la 12 con 0 grados yo veo un presidente que no está del todo digamos no es muy proactivo no se le ve muy proactivo no veo mucho liderazgo ahí tampoco tampoco veo mucho liderazgo. Este Marte sin embargo tiene un aspecto fuerte de Júpiter vamos a ponerlo ahí un poquito más grande para que se vea ¿no? Tiene un aspecto fuerte de Júpiter Júpiter está aspectando este Marte están un tanto distantes digamos porque Marte recién está ingresando y este aspecto de Júpiter va a intentar ayudar ese Marte va a intentar proteger ese Marte favorecer ese Júpiter ayuda pero Júpiter tampoco es que esté muy fuerte o muy especial o muy exaltado ¿no? Ese Júpiter está así como a término medio y ese Júpiter está interactuando con Marte tratando de guiarlo tratando de apoyarlo tratando de que ese Marte o sea Donald Trump tome decisiones adecuadas pero aún así aún con ese Júpiter me sigue pareciendo una carta muy fofa una carta muy muy poco contundente con respecto a que el presidente pues tome decisiones tome liderazgo no veo mucho eso lo veo muy tranquilo más bien y lo veo muy metido en la casa 12 eso quiere decir que está muy metido en cosas del extranjero está como muy metido en temas de relaciones exteriores ¿no? en temas de diplomacia porque Júpiter también tiene que ver con diplomacia ¿ya? Júpiter regente la 9 regente la 12 entonces lo veo a Donald Trump más metido en en este no lo veo pues este liderando liderando ni lo veo muy público ¿no? lo veo como medio escondido como medio guardado ¿ya? con una buena influencia con buenos asesores por este Júpiter pero él está como muy relajado muy poco muy poco metido en el tema de gobernar ¿no? eso es lo que veo claramente los asesores están ahí por Júpiter regente la 9 pero no se le ve tan a él no se le ve tan fuerte ok ¿cómo está el dinero? ¿cómo está el tema de la economía del país? Venus regente de la 2 está en la casa 11 con Ketu ese Venus con Ketu no lo hemos visto hace tiempo ¿no? porque desde el gobierno de incluso desde el gobierno de Bush no ha habido Venus Ketu ni Venus Raju ¿no? pero en este gobierno de Donald Trump si tenemos un Venus Ketu entonces eso eso es eso marca de todas maneras una cierta inestabilidad y unos ciertos problemas económicos o sea ahí va a haber problemas económicos de todas maneras Venus no ha estado no se ha tocado en los últimos cuatro gobiernos no ha estado no ha sido tocado por Ketu ni por Raju o sea en el segundo gobierno de Obama en el primer gobierno de Obama tampoco en el segundo gobierno de Bush tampoco estaba bien y en el primer gobierno de Bush tampoco fue tocado negativamente estaba bien sin embargo en este gobierno de Donald Trump Venus si está con Ketu y entonces ahí tenemos problemas en la economía del país tenemos situaciones inciertas en la economía del país hay confusión hay cierta cosa que se está malogrando que se puede malograr que se puede arruinar ya y también Venus que representa las alianzas de Estados Unidos con otros países también se ve dañado por lo tanto seguramente no va digamos va a haber incertidumbre con respecto a las alianzas estamos hablando pues de alianzas con Europa con Israel que son países claves no se ve muy bien ese tema de la sociedad de negocios una sociedad digamos a nivel económico con otros países hay algo que está mal hay algo que no funciona que no va a funcionar muy bien algo un poco destructivo por ahí si ya está marcando hay una tendencia negativa este Venus Ketu podría afectar también a Wall Street podría haber un tema de crisis económica con este Venus Ketu pero sin embargo este Venus Ketu a mi todavía no me parece tan contundente lo que me parece más contundente y negativo para el gobierno que viene es Saturno regente de la 10 en la casa 8 o sea Saturno es importantísimo que no esté mal porque Saturno al ser regente de la 10 representa toda la administración toda la la red administrativa que tiene Estados Unidos y que encabeza el presidente o sea toda la parte administrativa está reposa en Saturno entonces si Saturno está mal va a fallar mucho va a fallar mucho el nivel de administración del país van a haber ahí problemas las cosas no van a funcionar como reloj como un reloj suizo sino van a funcionar mal cuando Saturno está en buena posición a pesar de que haya o no haya mucho dinero en la economía digamos que se trata de organizar y estructurar bien el país pero cuando Saturno está mal ya ahí tenemos desorden ahí tenemos cierto caos tenemos cierta cierto rompimiento de estructuras cosas que se descuadran cosas que ya no funcionan bien en el gobierno eso sí para mí podría agravar podría generar una siguiente crisis en Estados Unidos pero eso es una crisis digamos un tanto fuerte no tanto relacionado al dinero sino a las instituciones una crisis de instituciones diría yo y si hablamos del dólar y Venus representa el dólar ese dólar va a sufrir con este Keto vamos a tener unos cuatro años en el que el dólar va a perder fuerza el dólar se va a debilitar acá con este Venus Keto más que Saturno también va a estar en mala posición eso quiere decir que el gobierno no va a avanzar bien no va a avanzar bien los cambios que van a hacer probablemente no funcionen del todo bien no generen el resultado esperado en cuanto a mejorar la estructura del sistema digamos acá el sistema se está cayendo Saturno en la 8 habría que buscar si en qué gobierno pasado ha tenido también Saturno en la casa 8 para ver qué tan malo puede ser pero aquí se ve complicado respecto a la luna que representa la población en general la luna está bien posicionada en Libra signo de aire por la luna no veo problemas la luna está en un sitio equilibrado eso quiere decir que las personas en general no van a sentir mucho no van a sentir mucho el efecto negativo del gobierno no van a sufrir tanto digamos y si la gente no va a sufrir tanto y sin embargo vamos a ver ciertos problemas económicos y cierta falta de estructura ciertos problemas en cuanto a la estructura de administración eso es un poco extraño porque normalmente si la cosa no va bien económicamente la gente sufre eso podría tener una explicación si es que Donald Trump decide o sea si decide tener una visión o sea si toma decisiones enfocadas en quedar bien con la población de su país pero a pesar de que va maltratando en el fondo la estructura del gobierno y va maltratando la fuerza del dólar por eso les digo a mí me parece que ahí sí la gente puede estar digamos porque la luna está en Libra o sea no hay mayor problema la luna está bien no está mal lo demás el dinero y la estructura del país a nivel de gobierno si no está del todo bien entonces cómo cómo va a ser qué es lo que va a ser de tal manera que quede bien con la gente pero al mismo tiempo se va se va cayendo un poco la la situación estructural estatus quo es un tema interesante para pensar la gente no veo mucho problema con la población y si viéramos en la carta Navamsha también aquí la luna no está mal está en acuario Marte Mercurio Saturno con el sol están un poco en pelea pero no hay mayor problema con esa luna ¿no? ya entonces qué más respecto a básicamente eso ¿no? los otros temas que ya son temas legales la justicia en Estados Unidos va a seguir normal su tendencia usual y este básicamente podemos decir que esos son los temas que pueden fallar ¿no? y si nos vamos a los periodos planetarios que son los que nos marcan el ritmo y cuándo se activa si se activa o no se activa el problema ¿no? vamos a notar que el gobierno de Donald Trump arranca con Raju Venus ya arranca con Raju Venus y ese Raju Venus comienza el 27 de diciembre del 2016 pero él toma el mando en enero pero ya ese Raju Venus ya se activó y ese Raju Venus va a durar hasta diciembre del 2019 o sea si el gobierno dura del 2000 prácticamente hasta el 2020 hasta enero del 2021 en todo caso hasta el 2019 ya pues son tres años casi tres años que se van a ir del mandato del gobierno de Donald Trump en Raju Venus en Raju Venus los casi tres primeros años del gobierno de Trump van a ser en Raju Venus y que habíamos dicho de Raju Venus habíamos hablado de Venus que no está bien que representa el tema de dinero representa el dólar la economía del país y no está del todo bien porque está con Ketu si está en un periodo de Raju Venus y Raju está al otro lado obviamente que va a afectar va a afectar la economía del país de todas maneras o sea si al analizar inicialmente yo vi que había ciertos problemas con el tema de dinero con la estructura administrativa ya cuando veo Raju Venus activo aquí ya me preocupo más porque ya veo que Raju Venus sí o sea que ese Venus sí se va a activar y va a haber problemas va a haber incertidumbre ya entonces esos y son tres años casi de Raju Venus o sea la cosa no va a estar muy bien y ojo que esta es la carta la carta de la carta de la de la juramentación y esa carta es independiente de quien ganase o sea si ganaba Clinton o Trump los dos iban a juramentar en ese momento sin embargo el destino también tiene su juego con respecto a quien pone a cargo para causar qué tipo de beneficio o qué tipo de destrucción entonces si a Donald Trump el destino lo ha hecho ganar la presidencia porque yo siempre pienso que el hecho de ganar la presidencia de un país es un tema de karma colectivo del destino de todo el país que va hacia ese punto que elige hacia esa persona porque está empujado a vivir ciertas experiencias como país entonces si gana Donald Trump y él va a juramentar con esta carta entonces la cosa es bien pesada es bien complicada y con Raju Venus en el arranque eso indica que la cosa va a ser económicamente inestable luego de Raju Venus viene Raju Sol que ya es la última parte del mandato de Trump que será más o menos el año que resta esto va de diciembre del 2009 a noviembre del 2020 ya para las siguientes elecciones del 2020 va a terminar ese Raju Sol y el Raju Sol digamos este el planeta Sol en esta carta en esta carta vemos que el Sol se encuentra en Capricornio y el Sol se encuentra en la casa 10 en un signo de Saturno no está del todo cómodo está más o menos pero es una buena casa así que diríamos que ese Sol en Capricornio va mejor diría que el último año de Donald Trump se ve mejor que los tres primeros años o sea Raju Sol pero aún así no es no es del todo mejor digamos o sea no es me refiero a que no es que sea un buen periodo no es que sea un excelente periodo sino que simplemente es un periodo menos complicado que el de Raju Venus ¿no? ¿no? entonces un gobierno que comienza en un periodo de Raju siempre es complicado siempre es complicado ¿ya? y Donald Trump va a iniciar un nuevo gobierno con Raju y con Venus que justamente está siendo comprometido negativamente por Ketu así que y además estos dos planetas dependen de Saturno que está en mala posición en la casa 8 más un presidente que lo veo como que está en otra historia como que no está con la fuerza y el enfoque adecuado lo veo como alejado no sé si termine si termine este si termine yéndose a otro país y escondiéndose en algún otro país no sé qué pueda pasar también en ese sentido ahí este el tema de estar lejos de la dirección del país está muy marcado ¿no? ahora si me preguntaran por ahí si me preguntaran ¿hay posibilidad de que Donald Trump termine por A o B digamos su mandato no dure mucho? ¿qué posibilidad hay de que su mandato no dure mucho? hay una cosa interesante y es que Donald Trump ha ganado las elecciones estando justo en el momento más difícil de su Sade Sati o sea Saturno el Saturno el tránsito de Saturno se ha estado dando por aquí Saturno ha estado transitando en este sobre la luna de Donald Trump o sea es un tránsito pesado ese Saturno sobre la luna es Sati sin embargo Donald Trump ganó y eso lo expliqué en el otro video en el cual comparaba las dos cartas de Trump y de Clinton este Saturno ha estado acá y ha estado causando mucho problema pero esta luna no es Donald Trump esta luna es regente de la 12 o sea algo que está fuera del país algo que está lejos del país personas que están fuera del país ¿qué representa esa luna? representa o sea si si alguien va a salir dañado si alguien va a morir con ese Saturno transitando por la luna Ketu de Donald Trump tendría que ser una persona no él mismo sino otra persona familiar femenino podría ser si alguna tragedia se diera se daría por el lado de una mujer que sea familiar de Donald Trump o que sea una amiga o alguien muy importante para él sin embargo este tránsito de Saturno ya decayó bastante en su negatividad pues ya la negatividad máxima la tuvo cuando estuvo con Marte Saturno Marte aquí y a pesar de que estuvo Saturno Marte ahí Donald Trump seguía adelante con su campaña entonces no lo ha afectado a él directamente sino que ha afectado seguramente a algunas personas de su entorno esto también marca mucho lo escandaloso de su campaña en cuanto a los escándalos que se destaparon por las cosas que decía por el tema de las mujeres que lo acusaban de haber sido acosadas por él todo esto se refleja por el tránsito de Saturno sobre la luna Ketu sin embargo y a pesar de todo eso el Marte que ha tenido el Marte de Trump que está en Leo y que estaba activo por el periodo más el Raju exaltado Marte fuerte el Raju exaltado a pesar de malograrse la conexión con muchos personajes importantes del partido republicano como este Sol este Sol aquí está dañado por Raju Raju lo está como pateando como malogrando a pesar de eso a pesar de haber sido digamos considerado negativamente por su propio partido este Raju se impuso este Marte se impuso sin embargo ese periodo se termina dentro de cuatro días ese Raju Marte se termina y entra el periodo de Júpiter que es un periodo más tranquilo entonces no es que Trump va a cambiar de un día para otro sino que a medida que avance el periodo de Júpiter Donald Trump va a ir cambiando de actitud su carta se suaviza su carta es más tranquila ese Júpiter ya tiene otro enfoque Raju se acaba entonces él va a asumir la presidencia dándose cuenta que no va a poder hacer todo lo que él estaba pensando hacer que va a tener que ser más conciliador con sus ideas que no va a poder ir contra el status quo de manera así tan tan extrema sin embargo cuando vemos digamos la carta del nuevo gobierno vemos que de todas maneras Estados Unidos Estados Unidos mismo su tendencia como país está pidiendo está reclamando está yendo hacia una crisis de todas maneras hacia una nueva crisis yo no creo que esta crisis sea tan grave como la del gobierno de Bush como la del segundo gobierno de Bush porque sobre todo porque la luna no está siendo afectada por un maléfico ya no lo veo tan tan negativa para la gente como les decía pero de que va a haber una crisis yo pienso que es altamente probable de que va a haber preocupación de que va a haber mucho conflicto a nivel de del poder político el tema del poder político y todos sus conflictos van a ser muy muy fuertes va a haber mucha tensión en ese sentido y se van a se van a malograr ciertas estructuras dentro del proyecto de Trump o sea este Saturno también puede indicar que lo que él quiere hacer no lo va a poder hacer o sea que ese Saturno que es como su intención de construir algo de cambiar se va a quedar así en nada o sea como que va a querer cambiar y al final no va a poder cambiar lo que ha estado tampoco va a poder mejorarlo es como no ir a ninguna parte a nivel a nivel administrativo ¿qué haces con un Saturno así? te quedas a la mitad de la nada ya entonces no me gusta la carta del próximo gobierno de Estados Unidos la carta de Trump siquiera todavía es más tranquila pero esta carta de Estados Unidos para su siguiente gobierno no está bien está indicando problemas problemas de cierta gravedad ¿no? ya Venus no ha sido tocado por Ketu en los otros cuatro en los cuatro gobiernos anteriores Venus no ha tenido influencia de maléficos ahora en este gobierno sí la está teniendo y eso no es bueno para la estabilidad económica del país Saturno en los otros cuatro gobiernos no ha tenido una posición tan pésima como la que va a tener en el gobierno actual si vemos por ejemplo el segundo de Obama Saturno está exaltado está bien con Raju sí pero está exaltado se defiende si vemos en el gobierno de en el primer gobierno de Obama Saturno estaba en Leo en una posición hostil pero con el intercambio de Venus se nivela digamos es un Saturno que se nivela Venus la ayuda bastante si vemos el segundo gobierno de Bush Saturno no es el problema Saturno está ahí en buena posición con buenos aspectos el problema es la estupidez del presidente de ese de en turno de George Bush de haber tomado medidas pésimas y no haber protegido y no haber protegido a la población de lo que iba a ser esa crisis esa terrible crisis del 2008 ese es el problema ya y que luego igual le meten le inyectan más dinero a los bancos y todo eso y se nivela o sea el dinero no fue el problema no había un problema de dinero inyectaron dinero y se arregló el asunto entre comillas ya el primer gobierno de Bush Saturno se encuentra en signo de Tauro está cómodo está en una posición favorable entonces en los cuatro gobiernos anteriores no hemos tenido un problema con Venus con el tema de dinero y tampoco hemos tenido un problema estructural un problema administrativo pero en este gobierno de Trump si va a haber problemas de dinero ya hablamos del dólar el dólar mismo ahí va a haber problemas de liquidez yo no sé cómo terminará la deuda pública de Estados Unidos con este Venus pero ahí va a haber problemas serios y Saturno que no ha estado mal en los cuatro gobiernos anteriores ahora sí va a estar mal en la casa ocho en la casa ocho señores la casa ocho es una casa destructiva entonces administrativamente la cosa no va a ir bien ¿no? sin embargo la población a pesar de todo no la veo a la población no la veo a la población digamos negativa en ese sentido ¿no? como que soporta lo que pasa pero tampoco es que le afecte directamente por eso la cosa es muy extraña para este gobierno o sea yo veo que va a haber problemas de todas maneras pero la población no la veo tan afectada ¿no? veamos qué es lo que pasa veamos qué es lo que pasa y eso es lo que les puedo comentar por ahora acerca del próximo gobierno de Estados Unidos y el rol que va a tener Donald Trump en ese gobierno ¿no? ok amigos espero que les haya parecido interesante cualquier duda o pregunta adicional ahí estamos conversando por el Facebook o por el YouTube bye bye